Jaja, yes, como ve si con el tema se activan el topalobo, la leyenda Vidal Me devuelvo en esta vuelta a hacer matarlo yo me paso Y individuo como ustedes al que darle su tallazo Raperitos sin cotorras lo que dan es papayazo Métanse a panaderos quienes raso un fracaso Ustedes crean problema, aquí no hay miedo mamá Di que quedan pila de notas y lo que dan en pila de pena Soy un perro sin cadena, la rabia hasta que me faje Pero hay quien sende esta vaina y este fuerte fue un aguaje La leyenda de Len Sánchez, Val se mancha, no se manche Que ya veo que ella corre más que el mismo Feliz Sánchez Mi cotorra muy dura y te voy a montar a pura El chamaquito que salió del guero fue de la basura Tírenseme todo que uno solo no puede conmigo Le daré el privilegio de matarlo y ser mi amigo Enciclopedia lirical, tú no sabes escribir letras Sierra fuera va que vol, ni una bola me penetra Yo lo mato en mi versión de tono como una explosión Si una vez viera un problema fue por televisión No soy un sicario, soy el Vidal y el legendario El que sopo con el disco, con la gente en mi barrio Y ella grabó el disco, pero como quiera yo lo pico Yo estoy loco que me tire pa' que vea como lo quito Se me quedaron J Black, Oscar Problema y Gabilán Como no tengo más tiempo pa' otra muerte se queda No lo coja muy a pecho pa' que no se cargue el techo Metiendo mano pa' sacar provecho Que tú te crees que no hay cojones porque soy tranquilo Cuando te miro a la cara con doble sentido En esto soy el más valioso, con el flow más poderoso Tengo una fuerza y destreza más grande que la de un oso Si se meten por mi sitio de su sangre de mi esposo Llegó la diferencia, siempre siento peligroso Esto es extraño, pero el nene sigue haciendo daño Sin importar consecuencias de tener poco tamaño Ustedes son aficionados, siempre vivirán copiando Yo les voy a demostrar que en esta vaina tengo el mando Yo sigo muy violento, muy grande mi talento Lo siento mala mía, pero ese es mi por ciento Ha sido el fundamento desde mi nacimiento Inteligencia de la CIA y si le duele lo lamenco Mi flow lo dejo ciego, ya me voy, nos vemos luego Pongo la regla del juego, así que no jueguen con juego No relajo, esto es en serio, hoy se van pa' el cementerio Venga, bésenme la mano porque aquí llegó su abuelo Que se tiren, si es que ellos quieren morir Que se tiren, si es que ellos quieren sufrir Que se tiren, yo lo espero aquí Si andan de cacería, vengan todos por mí Que se tiren, si es que ellos quieren morir Que se tiren, si es que ellos quieren sufrir Que se tiren, yo lo espero aquí Si andan de cacería, vengan todos por mí Violento soy desde que hablo Rico de letras por mi vocablo No te llevo en esta vuelta pa' que a ti te lleve el diablo pa'l infierno Brota de rap, que soy eterno Manga tu calentador, que de este clima soy invierno Soy el flaco que te ataco, con mi flor y a ti te opaco Si me llevan peso de cotorra, juro que te atraco Muchos creen que no le meto por mi cara de palomo Vengan en manada, que yo a solo todo me lo como Yo no entono, eso a que tengo pares de rapero Y no me vendo por dinero, porque yo no soy un cuero Mi talento original, por eso soy de movimiento Servidores como un ala haciendo rapos y sentimientos Fiesta de regreso, el que a ustedes les hacía falta Vengo haciendo mal doroto que en febrero una comparsa Yo sé que a la competencia escucharme le hacía falta Soy ese chamaquito que entre todos ustedes resalta Yo ya sabía que ustedes esperaban esto Que estaban impacientes por saber de mi regreso Todo el que a mí me tira le descubrí su pretexto Lo hacen porque me envían y admiran mi talento Ustedes saben bien cuál es la diferencia Yo nací con el talento, lo de ustedes coincidencia Si quieren un consejo, mejor tengan paciencia Porque tanto pensar lo va a llevar a la demencia Que se tiren, si es que ellos quieren morir Que se tiren, si es que ellos quieren sufrir Que se tiren, yo lo espero aquí Si andan de cacería, vengan todos por mí Que se tiren, si es que ellos quieren morir Que se tiren, si es que ellos quieren sufrir Que se tiren, yo lo espero aquí Si andan de cacería, vengan todos por mí Gracias por ver el video.